¿Dónde están los varones? Sírvete y lleno, sírvete y lleno Sírvete y lleno, sírvete Y chupa rápido ¡Vámonos! Solteros, solteros Sí, sí, sí Vamos a zapatear, cielito Vamos a zapatear Vamos a bailar, ¿cómo se baila? Vamos a bailar, chau Y para los 20 lugares que me gusta Y para los 20 lugares que me gusta Y para los 20 lugares que me gusta Pula, cintura Pula, cintura Pula, cintura Pula, cintura Pula, cintura Tu pesita rica, mi amor Sigue, 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 sigue Báilas, te toca, te toca Zapatas, zapatas, zapatas Así, así Así, así Así, así ¿Dónde está la mancha más alegre? Ahí arriba las chelas, chelas arriba, cervezas arriba, a ver, saludos chicos, saludos, para mi gente de Ayacucho, la gente de Lima, la gente de Ica.